Dos subinspectores de la Policía Nacional Civil fallecieron en un accidente de tránsito sobre el kilómetro 17 de la carretera Acomalapa, en el municipio de Santo Tomás de San Salvador. Las primeras indagaciones apuntan a que el accidente ocurrió cuando un caballo atravesó la vía. El director de la policía, Mauricio Arreaza Chicas, confirmó el fallecimiento de los dos agentes. Con imágenes de Carlos Cárdenas, un reporte para la prensa gráfica. Gracias por ver el video.